buenas buenas amigos bienvenidos al investir en mi investigación adicional perdón me agarró un ataque alergia me tiene de hija la alergia está hasta ahora lo siento compañeros es demasiado tarde a qué te refieren con que es demasiado tarde sé que le entregó la sangre de artur al jefe sin saber que se había aliado a la reina de los demonios durante que podamos reaccionar los planetas sin dinero y la reina vivió la sangre de artú y luego la reina abrió un agujero en el velo que separa nuestro planeta del inframundo no demasiado tarde para tener a la reina de los demonios aún podemos derrotarla jefe como se atreve a venir aquí todo esto es su culpa cometió un grave error estaba tan desesperado por querer que mi esposa vivía en la reina de los demonios que me pidió ver lo que era obvio era sólo un cuerpo era sólo un cuerpo no lily pero quiero arreglar las cosas antes que sea demasiado tarde si bien los demonios aún no han invadido nuestro mundo el agujero en el velo se hace más grande con cada minuto que pasa y lo único que lo mantiene abierto es la reina de los demonios si logramos matarla el agujero en el velo se cerrará check no sé si podamos confiar en ti pero hemos atravesado demasiadas cosas juntas por lo que si tienes una idea estoy dispuesto a escucharla no sé sin importar si podemos o no confiar en el jefe no creo que nos convenga poner todas las fichas en una sola jugada he pensado mucho sobre lo que mi tutor quiso decir con eso de que aún nos queda hope y creo tener una idea para dilucidarlo les explicaré todo a ti a buen cuando termine de hablar con el jefe me abroche pero si antes que nada quiero pedirles disculpas debería haber sido más listo y no creer que vivía adentro de la reina de los demonios y ahora mi estúpido error puede causar el fin de la humanidad no puedo decir que tu traición no me ha herido shake y difícil es difícil pensar siquiera si algún día podremos perdonarte lo entiendo si sirve de algo jamás podré perdonarme a mí mismo si no logro arreglar mi orden pero si quiero derrotar a la reina de los demonios y si hay algo que puede indicarnos cómo hacerlo apuesto a que está en la sala del trono quieres ir a la sala del trono es demasiado peligroso y está que tal si la reina está buscándonos somos la menor de las preocupaciones la reina en este momento debe estar ocupado comandando a las hordas de demonios que atacarán la tierra vamos flor si arrastremos la sala del trono en busca de pistas y llévate estas monedas por si tienes que sobornar algún guardia en el camino bien van por el buen camino con el jefe bueno ¡Suscríbete! 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 a derrotar a la reina de los demonios. Destraemos el morral. Destraemos el morral de Artur. Los demonios se preparan para atravesar el agujero en el velo en cualquier momento. Yo me ocuparé del morral. Si hay algo que explique cómo detener a los demonios, lo encontraré. Florsie, hablo muchos idiomas, pero el del pergamino no tiene prácticamente nada que ver con ninguno de ellos. ¿No lograste descifrarlo? Las hordas de demonios podrían atravesar el velo en cualquier momento. Para empezar, ¿de quién es la culpa de que nos encontremos en esta situación? Vaya, compañeros, tranquilícense. Tenemos que trabajar juntos y queremos tener una oportunidad de derrotar a la reina. Lo siento, estoy frustrado. Solo he conseguido traducir una parte del pergamino hasta ahora. Parece ser una profecía que predice que la tierra sea invadida por demonios a menos que el aliado más cercano de venido de la reina pueda detenerla. ¿Aliado más cercano de venido de Némesis? Debe ser Artur, pero él está muerto. Ya sé. Miren, es todo lo que tengo por ahora, pero seguiré trabajando en la traducción del resto del texto. Les avisaré en cuanto haya terminado. Pobre, re frustrante. Aparte, cuánta presión. Entonces, ¿tu teoría era correcta, Hope? ¿Artur había descubierto lo que tienes de especial? Bueno, el moral de Artur estaba lleno de conjeturas sobre cómo derrotar a la reina de los demonios. Pero había descartado todas sus ideas por considerarlas irrealizables. Excepto la que me involucra a mí. Entonces, Rathimael tenía razón. Sí que tienes una especie de cualidad especial que puede ayudarnos a destruir a los demonios. Artur descubrió que Rathimael había usado un poco de la fuerza vital de la misma reina para crear su jaula y las cinco llaves. Y como yo era una de esas cinco llaves creada con la energía de la reina de los demonios, Artur especulaba con la idea de que yo era la única capaz de derrotarla. Y eso es todo lo que pude averiguar. No logro determinar cómo se supone que haga para acabar con ella. Rayo, es mucho para asimilar. Sugiero que nos reunamos con el resto del equipo para discutir sobre esto. Momentos después. Compañeros, quiero reiterar cuánto lo siento. Fui un tonto al pensar que podía quedar algo de Lili en ese monstruo. Me dejé llevar por el mal camino y asumo toda la responsabilidad. No es solo la traición lo que duele. Es el hecho de que le entregó a la reina de los demonios todo lo que necesitaba para acabar con la humanidad. Pero como el destino del mundo depende de nosotros, creo que no nos queda otra opción más que confiar en usted ahora. Gracias. Significa mucho para mí. Y hablando del mundo, vayamos a salvarlo. Descubrimos que Hope y la reina de los demonios comparten una especie de conexión mística. Y Artur creía que esa conexión podría de algún modo darle a Hope la fuerza necesaria para derrotar a la reina de los demonios. Pero eso contradice la profecía que encontramos en la sala del trono de la reina de los demonios. Félix solo logró traducir una pequeña parte de la profecía, en la que se afirma que solo el aliado más cercano de venido a un némesis de la reina puede detenerla. Pero ese era Artur Darkwood y está muerto. Florsi, logré traducir al resto de la profecía. Sé cómo detener a la reina de los demonios. Será mejor que nos cuente todo, Félix. Y rápido. Rápido, Félix. Cuéntanos, Félix. ¿Qué decía la profecía sobre cómo derrotar a la reina de los demonios? El texto dice que la reina solo podrá ser derrotada cuando el traidor y la llave se vuelvan uno. ¿El traidor y la llave? ¿Es decir, Artur y yo? Sí. En un primer momento pensé que la profecía dictaba que Artur tenía que estar vivo. Pero resulta que Hope tiene que adoptar la forma demoníaca de Artur para derrotar a la reina. ¿Qué? ¿Te refieres a que Hope tiene que incorporar el cuerpo de Artur? Sí. Únicamente la combinación de la fuerza de los poderes demoníacos de Artur con la energía mística que Hope comparte con la reina es suficiente para destruirla. Hope, sé que es mucho, Pyr. ¿Estarías arreglando tu vida? He pensado mucho en quién soy y lo que significa mi existencia desde que descubrí que yo era la llave. Me pusieron en este mundo para derrotar a la reina y es lo que quiero hacer, sin importar el precio pagar. Entonces, según la profecía, tenemos que encontrar un cáliz mágico que tienes que meter en el río Styx. Muy bien, busquemos el cáliz en cuestión en el río Styx, Flor, sí. Y será mejor que comamos algo en el camino. Uy, esto se va a poner Buenardo, Buenardo. Muy Buenardo. Buenardo, Buenardo, Buenardo. Buenardo, Buenardo. Buenardo, Buenardo. Ay, las manos. Dios. Tipo, las almas en pena. Buenardo. bien pero si aquí está este local que menciona la profecía lo que siento pero está roto encárgate de restaurarlo y rápido si no te preocupes que lo voy a hacer super fast mega mega fast y y y y y y y Esta es la parte de arriba A ver Perfecto, aquí lo tenemos Este es el cáliz que necesitamos para realizar el hechizo Que permitirá adoptar la forma demoníaca de Arthur Metamos el cáliz en el río Y llevémoslo de inmediato a Félix ¿Para qué a Félix? Te lo tenés que tomar vos, mojado Ah, capaz que él tiene el resto de la... Aquí estamos A ver Ahora que encontramos el cáliz Tiene todo lo necesario para hacer que Arthur y yo nos volamos uno He preparado el cuerpo de Arthur para recibir tu energía, como indica la profecía Todo lo que tienes que hacer es beber el agua del río contenida en el cáliz Y tu espíritu dejará tu cuerpo para entrar en el de Arthur El recipiente demoníaco adoptará tu apariencia Y estarás lista para enfrentar a la reina de los demonios Muy bien, estoy lista Hagámoslo Algunos segundos después ¿Cómo veo, Flor? Divina Me encanta Te ves como que estás lista para la batalla, Hopi ¿Pero estás segura de que quieres seguir adelante con todo esto? Aún hay tiempo si quieres cambiar de parecer Estoy segura, Gwen Es la única forma de derrotar a la reina Y cerrar el velo antes que los demonios invadan la tierra El futuro del mundo recae en mí Y haré todo a mi alcance para salvarlo Hopi Las emociones no son lo mío Y si no me hubiera fallado el juicio A lo mejor no habríamos llevado esta calamidad Pero quiero que sepas que eres como una hija para mí Si algo te sucede jamás me lo perdonaré Ustedes también se han convertido en mi familia Es por eso que tengo que hacer esto Por todos nosotros Ahora permanezcan detrás de mí Es hora de acabar con la reina de los demonios La mejor parte ¡Dale! ¡Dale! ¡Alto cuerno, hermano! Ha llegado la hora de invadir la tierra No tomaremos prisioneros Mientras devastamos un mundo Y lo drenamos de su fuerza vital No sé si yo puedo evitarlo ¿En serio crees que puede derrotarme, mocosa? Guardia, deshazte de ella ¡Adelante! ¡Wow! ¡Jope! ¡Batatatatatata! ¡Woo! ¡Luisineró! Tus soldaditos no me llegan ni a los talones Deja de ser tan cobarde Enfréntame tú misma Acabemos con esto ¡Woohoo! Algunos segundos después Prepárate a morir ¡No! ¡Qué bueno! ¡No tan rápido! ¡Uh! ¡Jojojo! ¡Aaah! ¡Chan! ¡Sí! ¡Ganamos la batalla! ¡Oh! ¡Oh! De vuelta en la superficie ¡Lo logramos, Florsy! La reina de los demonios desapareció Y se cerró el velo También desaparecieron todos los demás demonios ¡Sí! Todos se desintegraron delante de nosotros Esto significa que podemos volver a casa Florsy, he dedicado gran parte de mi vida A luchar contra el mal Pero nunca imaginé que algún día sería yo Quien pondría en peligro el mundo Pero hay algo de lo que puedo estar orgulloso Este equipo Aún cuando todo parecía perdido Nunca se dieron por vencidos Son valientes y amables Y es un honor para mí ser su jefe Ahora, Florsy ¿Qué dice si nos vamos de una buena vez de este infierno? ¿Dos meses más tarde? Bueno, Florsy Han pasado dos intensos meses Desde que regresamos a la Tierra La comunidad sobrenatural Nos ha dado las gracias por salvar al mundo De la invasión demoníaca Y como muestra de agradecimiento Prometieron vivir más armoniosamente con los humanos Sí Y como ha bajado el índice de crímenes Sobrenaturales Todos hemos podido tomarnos un buen Merecido descanso Pude ir a visitar a Timmy en la casa de mi hermano Y pudimos rendir homenaje a la memoria de nuestra madre Y con Pierce Lemos oficializado nuestra relación De hecho Vendrá conmigo la voz de Prisha y Sander en Francia No olvidaste que volamos hoy a París ¿Cierto, Florsy? Entonces te veo en la ceremonia En París, Francia Estamos hoy reunidos para celebrar el matrimonio entre Prisha, Desai y Sander Stark He tenido el honor de ver a Prisha superar sus demonios Tantos personales como de otra índole En los últimos años Y es por ello que me colma de dicha Celebrar la unión en matrimonio de ella y Sander hoy Ahora, sin más preámbulos Sander, ¿Aceptas a Prisha como tu legítima esposa? Sí, acepto ¿Y tú, Prisha, ¿Aceptas a Sander como tu legítimo esposo? Sí, acepto Entonces, por el poder que se me ha otorgado Los declaro marido y mujer Puede besar a la novia Morí de amor En la recepción Estamos felices de tenerte aquí, Florsy No podría haber pedido un día más mágico Rodeada por mi familia y amigos Hablando de familia Aún no me has presentado a tus amigos Amigos, les presento a mi mamá Es un placer conocerlos a todos Prisha me ha hablado tanto de ustedes Espero que no la mantengan muy ocupada Ahora que es una mujer casada Tiene mi palabra que no tendrá demasiado trabajo Con nuestra compañía farmacéutica Ahora, ¿Me concede este baile, madame? Cielos, no me dijiste No me dijiste que tu jefe era tu caballero, Prisha Con mucho gusto Bueno, Florsy Diría que valió la pena salvar el mundo Solo para ver bailar al jefe Personalmente, necesitaré algunos tragos más Antes de aventurarme a la pista de baile Yo no Siempre estoy lista para bailar Sobre todo en este lugar tan hermoso No es mágica la ciudad de Paris, Florsy Puedo imaginarte sin problemas viviendo aquí Pero ahora bailemos toda la noche Podrás explorar la ciudad del romance mañana Ay, chicos, terminó No lo puedo creer Bueno Al fin terminamos Un nuevo mapa Así que esto fue todo, chicos Los espero dentro de dos semanitas Para arrancar con la nueva aventura Que será Paris, Ciudad del Romance Nos estamos viendo Denle like Compartan Compartan Este caso final con todos sus amigos Nos estamos viendo Bye Bye ¡Suscríbete!